¿Qué tal? Saludos señoras, señores. Buena tarde tengan todos ustedes. Es viernes y es ya el último día de este programa en la temporada que tiene como, digamos, frontera el verano. Tomamos vacaciones a partir de hoy, luego ya enlazaremos prácticamente con el pórtico de feria, con la propia feria de San Agustín 2022. En definitiva, que habrá información, seguirá información en esta casa, en PTV Linares, pero ya no en este formato, en Linares TV, que lógicamente después del verano recuperaremos, por supuesto, mientras los informativos se seguirán ocupando de la actualidad de Linares, de todo lo que ocurra en esta ciudad, en nuestro entorno y así se mantendrán ustedes informados. Les voy a contar en un instante cuál es el contenido de este último programa de la temporada, pero antes, si me permiten, tengo que felicitar al grupo Plomo y Plata, porque se han hecho acreedores de una medalla, la medalla del patronazgo, lo leo, del patronazgo de Nuestra Señora de los Desamparados del Buen Retiro, la pequeñica que le llaman en Albox, en Almería. Bueno, pues el día 7 de agosto, el grupo tendrá que ir al santuario, donde se rinde culto a la patrona, para recibir la medalla que se le otorga, según el escrito, que nos han enviado por su buena predisposición y principalmente por la grabación de un CD en honor de la patrona, de la Virgen de los Desamparados del Buen Retiro de Albox. Felicidades al grupo Plomo y Plata, un reconocimiento desde el santuario, desde una entidad religiosa que quiere premiar así, como digo y como reza el escrito, insisto, que nos han hecho llegar en el que se ponen en valor todos los méritos que han contraído los miembros del grupo Plomo y Plata. El 7 de agosto tendrán que ir allí al Vox a recibir su medalla, una medalla de honor para el grupo. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? La temporada taurina, lógicamente, está ahora mismo en plena efervescencia. Hace no mucho tiempo hablábamos con un novillero con caballos, con Jesús Llobregat. Hoy vamos a recibir a nuestro otro novillero con caballos Marcos Linares, algo más rodado, evidentemente, porque debutó antes que Jesús, pero en los dos se da una circunstancia y es que su deseo hubiese sido que este año la plaza de toros de Linares, en conmemoración del 75 aniversario de la muerte de Manuel Rodríguez Sánchez Madolete, pues hubiese acogido una novillada con picadores en la que estuviesen los dos. Al final no ha podido ser, la empresa es la empresa y la empresa es la que decide, la empresa es, como decimos, vulgar y popularmente la que se juega a los cuartos y ha decidido que sean dos festejos taurinos, dos corridas, una mixta, otra de a pie, las que conformen la feria taurina de Linares. Luego más tarde vamos a hablar con Marcos Linares. Vamos a hacer eco también de un acontecimiento, este es un clásico, tan clásico que ya cumple 36 años, el Open de Tenis Ciudad de Linares, que este año vuelve a tener categoría absoluta, individual, de ello vamos a hablar luego con el presidente del club de tenis Linares, que es Tomás Cenezuela. Y para abrir el programa tenemos que felicitar, lógicamente, al Partido Popular de Linares porque el pasado mes de julio, el 3 de julio, el 13º congreso del Partido Popular de Linares elegía como presidenta, y lo sigue siendo evidentemente del partido en esta ciudad, a Mariola Aranda. Un año en el que ha habido absolutamente de todo. No sé si Mariola, cuando era elegida y ya tomaba posesión de esa responsabilidad, pensaba que el año iba a ser así, de esta forma, con un cambio de gobierno incluso en el ayuntamiento de Linares. Mariola, buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Un año, un año desde julio, estamos en julio, ha pasado un año que se valora como, particularmente como lo valoras tú. Muy positivo. Sí. Muy positivo. A pesar de. A pesar de, yo creo que ha sido positivo en mi persona, personalmente, y sobre todo a nivel de partido, independientemente de, bueno, que he hecho últimas semanas, pues hemos tenido, por desgracia, la moción de censura que nos ha sacado del equipo de gobierno. Hubo un cambio, no sé si necesario o no, el partido cambió, las líneas de trabajo, pues de alguna manera también cambian, porque claro, entran personas nuevas, esas líneas cambian. Ahora mismo va el partido por la senda, por la ruta, un año después que os había ahí marcado. Sí, además estamos desde, yo entré en julio, si es verdad que pilló en los meses de verano, el comité y la junta directiva se constituyó a principios de septiembre, y desde principios de septiembre hasta ahora no hemos dejado de trabajar. Nosotros seguimos, establecimos un calendario de reuniones, toda la semana ha habido reuniones con las distintas vicesecretarías, nuestras juntas, nuestros comités, o sea que yo creo que estamos trabajando y la estamos haciendo bien. Entraste como presidenta siendo el partido socio del gobierno municipal, con peso, con concejalía de peso, no digo que no lo sean todas, cualquier área es importante, porque cualquier área evidentemente afecta a los ciudadanos, sea la que sea, ¿no? Hay algunas quizás las que se le da más relevancia que otras, pero todas son importantes. El Partido Popular ha acogido, incluso por la primera tenencia de alcaldía, con un peso. Por eso, la relación entre el partido y el grupo siempre ha sido tan estrecha como ha presumido siempre el Partido Popular, ¿no? Sí, sí, es muy bueno. Vamos, nosotros somos una familia y trabajamos todos porque al final nos mueve a todos lo mismo, o sea, somos afiliados, somos simpatizantes del partido y a todos nos mueve el que eres que ve Linares Prospero, o sea que trabajamos con un mismo fin, no hay ningún tipo de problema. ¿Y de este año qué se destacaría? Pues yo creo que si me dice el partido a nivel ayuntamiento, yo creo que ha sido el trabajo, el trabajo de los cinco concejales del Partido Popular, yo creo que está a la vista de todos, se han trabajado y vamos a seguir trabajando, o sea, el hecho de que ahora no estamos en el equipo de gobierno, que seamos oposición, pero vamos a hacer oposición y tenemos muy claro lo que queremos, queremos ver que lo que se ha dejado a media se lleva a buen fin y evidentemente vigilar que se cumpla con la ciudad, que todos los proyectos se cumplan y que demuestren el trabajo que vienen a hacer, ¿no? El siguiente equipo. Nosotros vamos a estar ahí. Las pretensiones del nuevo equipo de gobierno no solamente son continuar lo ya hecho, bueno, matizar, decía en su día el alcalde Javier Perales, algunas cuestiones de esos proyectos, pero sobre todo hacerse notar ese nuevo equipo de gobierno con proyectos nuevos, con ideas nuevas, que se note el cambio, ¿no? Claro, esperamos. Ellos han vendido un cambio espectacular, ¿no? Yo creo que tampoco era la ciudad no estaba muerta como se ha querido vender, pero bueno, es tan respetable. Es una moción de censura que se puede presentar en cualquier momento, que lo veamos mejor o peor por el tiempo que queda, eso ya es otra cuestión. Pero bueno, la ley lo permite y nosotros respetamos, siempre hemos respetado lo que el juez ha ido diciendo en los sucesivos autos que ha puesto, igualmente se llegó a celebrar, nosotros respetamos. Pero sí queremos que cumplan ahora, que cumplan con lo prometido. ¿Y qué grado de confianza tienes tú para que el nuevo equipo de gobierno cumpla lo prometido? Hombre, si me hablas, es que creo que no hay tiempo, no hay tiempo material. Estamos a menos de un año de las elecciones. Se está formando ahora el equipo de gobierno. Llega un mes de agosto y no hay total, porque los que estamos trabajando enero sabemos que las administraciones prácticamente están paradas. Cuando se empieza a arrancar septiembre, octubre, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Porque en enero prácticamente todos nos ponemos modo elecciones. Mayo está ahí, o sea, no lo sé. ¿Para proyectos grandes? No lo sé. ¿Pueden actuar? Claro, se puede hacer, pero creo que algo grande, algo, no sé, si es que lo tenían debajo de la manga, bienvenido sea. O sea, yo me voy a alegrar. Si de verdad vienen con unos proyectos que levanten a Linares, yo me voy a alegrar, porque yo quiero el bien de mi ciudad. O sea, no me importa que lo haga, eso que lo haga Partido Popular, que lo haga Ciudadanos. El bien creo que todos lo debemos aplaudir, pero no sé, creo que no tiene un tiempo, por mucho que quiera, no hay un tiempo. ¿La política en la oposición del Partido Popular cómo va a ser? Porque, hombre, todos queremos eso, ¿no? Y aquí lo hemos comentado muchas veces ya, ¿no? El hecho de que en una corporación municipal, bueno, pues todo deben de ir a una, hay ideales aparte, además, pero bueno, desgraciadamente, pues se siguen manteniendo, no sé, los signos, ¿no? Las ideologías. Pero la postura del PP ahora en la oposición va a ser de mano tendida, ayudamos en lo que podamos y aceptarnos también lo que nosotros podamos sugerir. Por supuesto, nosotros vamos a trabajar. Nuestro objetivo aquí es trabajar por Linares, no lo vamos a dejar porque no estemos gobernando. Si hay una cosa que es buena para Linares, ahí vamos a estar, vamos a tender siempre la mano. Claro, también es verdad que nos pueden criticar si en alguna cosa no estamos de acuerdo. Es que tú puedes pensar que eso es bien para Linares y yo, si te doy mi explicación, mi razonamiento, y veo que no es, no lo voy a apoyar por decir, te apoyo en todo, pero en lo que realmente sea beneficiado para Linares, ahí va a tener siempre la mano del Partido Popular. Ha sido Mariola, lo considera, como un revés del Partido Socialista, el crear, el formar esa junta de gobierno local que ellos antes criticaban, que no existía. El Partido Popular era sucio de gobierno, el alcalde no era del Partido Popular, pero bueno, entiendo que hay un gobierno de consenso. Es un revés, consideras que es decir, esto es democracia, aquí están todos los partidos a la presente. Bueno, yo creo que cada uno trabaja de una manera, yo no creo que sea, ellos lo consideran que se debe hacer, antes no se ha hecho, pero no creo que sea en revés, porque si hablamos de democracia, yo por lo que he leído, o sea, también creo que cuando se pide el tema del portavoz de Ciudadanos, o sea, no llenamos la boca de hablar de democracia, pero no la estamos aplicando, porque, vale, es cuestión del alcalde decidir quién está, pero si tú me pides, si tú me estás pidiendo unos nombres, entiendo que es porque me estás dando a mí el poder de elegir dentro de mis concejales quién me va a representar. Te lo doy y luego me lo quitan. No lo sé, no veo en la democracia ahí que se quiere. Y aludir que es una persona conflictiva, yo creo que para mí, personalmente, no lo veo normal. Si estamos vendiendo democracia y vamos a hacer la primera, no creo que se esté cumpliendo lo que predica. Es mi opinión, o sea, puede ver, la gente puede ver lo que quiera, pero si tú me has pedido, si no directamente, nombra quién van a ser los representantes de cada partido, no me pidas, porque pedirme me resultaría, y fíjate que no es mi partido, pero me podría haber pasado a mí. Yo sé que esto es tema de ciudadanos, que sean ellos, pero, claro, cuando estás vendiendo que no se ha hecho una democracia en el equipo anterior de gobierno, del que el Partido Popular formaba parte, pues ahora, no lo sé. Sí, sí. Las elecciones andaluzas, los resultados, bueno, a cada corporación local, digamos así, no corporación, a cada partido, a nivel local le ha dado un espaldarazo, lógicamente, porque los resultados han sido positivos para el Partido Popular en toda y cada una de las ciudades. ¿Esto de cara a las municipales también os refuerza, de alguna manera? Claro, sí sabemos que, evidentemente, unas elecciones municipales no tienen nada que ver con una autonómica o una nacional, pero sí te da más fuerza para seguir trabajando. ¿Por qué? Porque se está viendo que el Partido Popular está trabajando. Ha trabajado en Andalucía y lo ha hecho, se ha aportado muy bien con la ciudad de Linares y creo que la ciudad de Linares lo ha valorado. Se decía que Juanma Moreno no estaba haciendo nada por Linares. Creo que los resultados contradicen a esas personas que así lo decía. Evidentemente, con ese respaldo del saber que tiene detrás a una Junta Andalucía que está apostando por Linares, que está trabajando, que la gente lo está valorando y lo está viendo, que son realidades, que no son palabras, que no se han quedado en palabras en venir y decir yo voy a apoyar a Linares. No, yo voy a apoyar y con esto te demuestro que estoy apoyando. Entonces, eso también para trabajar lo hemos hecho de una manera más satisfactoria. Mira, han sido 15 días de campaña en las que el Partido Popular no ha parado. Yo he estado en todos los actos que se me ha permitido por el tema del ayuntamiento. Y sí que es verdad que hacía mucho tiempo que cuando ofrecía algo y hablabas del Partido Popular no te miraban con un poquito reticente. Y la gente ha cambiado eso porque ha visto que se está trabajando. ¿Qué ha ido a Andalucía? ¿Qué es posible? Que no se ha hablado entre años, no hemos hablado de corrupción. Cuando aquí hemos estado siempre hablando en la Junta de Andalucía, se ha escuchado siempre, por desgracia, casos de corrupción. Corrupción, tenemos los mayores con los L. O sea, y ahora ha sido trabajo. Ha sido inauguraciones de hospitales, ha sido tema en educación, todo. Creo que eso es bueno para el Partido Popular. Hace unos días te he escuchado decir que el Partido Popular tiene ya sus miras puestas en las elecciones municipales, aunque dando todavía bastante tiempo. Habiendo sido socios de gobierno con ciudadanos y a ríos revueltos, siempre se dice que ganancias de pescadores, el más beneficiado de los méritos que hayáis podido hacer durante todo este gobierno, la parte de la corporación que os ha correspondido, os va a beneficiar directamente a vosotros, dada la situación de los ciudadanos, quiero decir, de cara a las próximas municipales. Yo creo que, independientemente, que no sé, que los mismos ciudadanos se transforman, se regenera y, bueno, y de cara a las municipales presentan, no sé, un proyecto, una lista espectacular, pero ahora mismo la situación de Ciudadanos está como está. Claro, es lo que te comentaba. Unas elecciones no tienen nada que ver con otras. Las municipales en lo mismo presentan un equipo muy bueno y la gente apuesta por él. Pero nosotros yo creo que lo que nos puede beneficiar es el trabajo que hemos hecho. Han sido tres años, un poco más, tres años, y el Partido Popular ha estado trabajando. Como tú antes has dicho, asumíamos concejalías de peso. Creo que se ha funcionado, que han estado trabajando, que los concejales han estado día y noche, han estado hablando con la gente. Creo que el trabajo está a la vista de todo. Entonces, eso mismo creo que al final es lo que nos respalda. No hemos estado en casa, encerrados. Hemos estado trabajando, como vamos a seguir haciendo. Y en ese proceso de preparación ahora de cara a las municipales, evidentemente hay que pensar en quiénes van a encabezar la lista, porque esto es lógico. Y ya empezamos a preguntar. Hace unos días, en la tertulia de alcalde, se acabó ya de reducir un rumor. Un rumor. Y Juan Lillo como que se puso así un poquito en tensión y dijo, bueno, es que de eso no hay nada porque yo, hombre, alguna responsabilidad tengo dentro de esa área, dentro del partido y demás. Cuando le expuse, insisto, un rumor de que, bueno, el Partido Popular podría repescar a personas que han formado parte del equipo de gobierno, uno como independiente, que ha sido alcalde, Raúl Caro y otra persona que, afiliada, supongo que seguirá, que ha sido en la justicia, que podría haber ahí una especie de transfugismo, y como dijo, a día de hoy no hay absolutamente nada. Y es cierto, vamos, es que yo ese rumor también lo he oído, pero no sé de dónde ha salido. Te aseguro que de gente del Partido Popular no ha salido. Nosotros estamos trabajando, aún no se sabe... ¿Pero es impensable, Mariola? Sí, vamos, yo es que tengo gente en mi partido, válida y preparada. ¿Por qué tengo que buscar fuera algo que tengo en mi casa? La presidenta, por ejemplo, podría ser... Es que depende de Sevilla, vamos, ¿quién será el candidato? Es verdad que es algo que no está tratado ahora, es cierto, y yo vi la tertulia con Juan y lleva toda la razón, nosotros no nos hemos puesto. De hecho, Jaén Capital tampoco ha dado a su candidato. Se esperará, no sé si se dirá en septiembre o octubre, no lo sé, porque hay que sentarse y todo. Pero tenemos que tener en cuenta que Linar es un municipio de más de 50.000 habitantes. Y cuando es este el caso, es Sevilla quien propone también candidatos. Tiene que actuar Sevilla también, aunque se parta de alguno que te pida, pues a ver quién podría ser, que se aporte, pero es Sevilla quien ratifica ese candidato. Entonces, creo que esa gente de los rumores sabe más que Sevilla, que nosotros, que el Partido Popular. Yo me lo pregunto porque... Claro, tampoco sabemos de dónde parte eso. Claro, es que no lo sé si se parte componente... No son fundados, no son fundados, está ahí, quiero decir, está ahí. Sí, sí, pero yo no lo sé si se hace con alguna intención esos rumores. De verdad que no lo sé porque nosotros estamos tranquilos. Y yo siempre lo he dicho, así lo han dicho muchos representantes del Partido Popular. ¿Por qué vamos a buscar fuera lo que tenemos dentro? Tenemos un buen equipo, tenemos gente muy preparada, tenemos gente trabajando incansable. Ya te digo, desde septiembre que empezamos a trabajos con la vicesecretaría, se están dando el dos de pecho, trabajando los actos, que muchas cosas no se ven, porque, bueno, trabaja interno. Yo te puedo mostrar una imagen que estamos reunidos, pero hay un trabajo detrás, hay un trabajo. Yo estoy contentísima con mi equipo y por eso te digo, si yo tengo gente preparada... ¿A ti te gustaría ser candidata, Mariola? Si Sevilla lo dice. Yo no me he planteado nada, te digo la verdad. Pero si Sevilla lo dice, ¿te lo pensarías? No te puedo decir, Antonio, estoy muy contenta donde estoy. Oye, normalmente los cargos relevantes dentro de un partido, digo, normalmente son quienes ocupan después las cabezas de lista, ¿no? O sea, las personas que más se han prodigado, medios, más visibles, ¿no? Digámoslo así, ¿no? En este caso la presidenta, pues, una presidenta, un secretario o secretaria general de un partido, etcétera, etcétera. Agusi de Olmo entraba en esa quiniela. Agusi de Olmo, felicidades, por cierto, ayer ya juraba su cargo parlamentario andaluza por el Partido Popular en la puesta en marcha de la nueva legislatura andaluza. Agusi de Olmo no sé si se descarta o no se descarta. No sé, ahí no entro yo porque eso es régimen interno. Pero normalmente son las personas con relevancia dentro del partido quienes ocupan esas líneas. Claro, pero aquí hay también un matiz. Yo ya vengo, estoy en una alcaldía, entonces también son cosas distintas. O sea, que yo estoy en una alcaldía. Por ejemplo, también en Baeza no coincidió en la pasada el presidente con el candidato. En muchos sitios no tiene por qué. Que tradicionalmente ha sido así, sí, pero no tiene por qué serlo. A lo mejor el presidente está ejerciendo otro cargo. Yo estoy en la estación, o sea, que estoy bien, estoy contenta. Entonces, no sé qué va a pasar porque de verdad que no nos hemos sentado y no se ha tratado ese tema. ¿Que llegará el momento? Evidentemente. No creo que tarde tampoco mucho porque, bueno, pues prácticamente estamos ahí. Porque la intención del Partido Popular es gobernar en el Ayuntamiento de Linares y si no es en coalición, mejor que mejor. Exactamente. Eso es lo que tenemos. Nosotros salimos para ganar y evidentemente, al igual que yo como presidenta, lo que me propongo, igual que Juanma Moreno lo ha hecho, intentar gobernar en solitario, nosotros vamos a salir para gobernar en solitario. Que llegado el momento tenemos que hacerlo en coalición, pues se hará, pero nuestra intención, salir a ganar. Queda nadie menos, o sea, dentro de muy poquito estamos ya, dejen que pase el verano, que pase la feria, que aquí Linares es lo que marca un poquito del antes y el después de cada año y después de la feria ya pues queda prácticamente nada. Bueno, hasta mayo, sí, pero mayo, pero hay que ir conociendo candidatos, proyectos, programas, etcétera, etcétera. Por eso decíamos lo de la moción, no son ni 11 meses ni 10 meses, es mucho menos. ¿Por qué? Porque pasa la feria, llega Navidad y está en modo elecciones porque es así y el tiempo es el tiempo, no podemos alargar porque nosotros queramos. Quizá desde la oposición, a ver si dan a elegir y dicen, no, preferimos seguir gobernando, pero quizá ahora desde la oposición habría para el Partido Popular como más, no como Didá, pero como más relajación a la hora de seguir, pues fiscalizando al gobierno, pero a la vez también preparando ese contraataque, digamos, para recuperar la alcaldía. Bueno, lo que pasa es que nosotros, te hablo porque yo apuesto por mis cinco concejales y sé que esa relajación no la van a tener porque van a seguir trabajando, entonces va a ser lo mismo, vamos a estar en oposición, pero como si estuviéramos gobernando, nosotros vamos a trabajar por Linares, no estamos porque estemos en un sillón, no, es Linares lo que nos mueve y nuestra prioridad es Linares. Bueno, tiempo habrá de hablar de las municipales 2023. Volviendo a la estructura de gobierno municipal, que ha despertado también, bueno, pues ciertas, ciertas, no digo que, algunas críticas sí, el hecho del anuncio del alcalde Javier Perales de la medida de lo posible y si se puede liberar a todos los miembros del equipo de gobierno, ¿eso qué opinión o merece? Bueno, pues yo me parece curioso porque hace poco nosotros, salió, vamos, es público, o sea, después de, esta sería mi tercera legislatura, segunda como alcaldesa, pero tercera en el equipo de gobierno y después de ese tiempo hemos, ahora hace unos meses, se liberó parcialmente, solo cuatro horas, a una vocal porque es verdad que teníamos, habíamos recibido más ingresos, se podía hacer, haciendo números por todos, siempre sin perjudicar al municipio. Entonces, es verdad que había una persona que estaba dedicada conmigo porque yo sola no puedo llevar un ayuntamiento y nosotros somos cinco el equipo de gobierno, bueno, pero, la corporación, perdón, porque el equipo de gobierno somos tres y las otras dos personas no aparecen, yo aún soy... Partido Socialista y Ciudadanos. Y Ciudadanos. Estamos hablando de la estación Línea de Baeza, ¿eh? De la estación Línea de Baeza. Entonces, se liberó y... ¿Qué no aparecen? ¿Qué quiere decir? Que no... No, no aparecen para nada, van algunos que otros plenos, comisiones, pero ayudar yo todavía no lo he visto, a mí no me han llegado para ofrecerme, oye, necesitas, oye, ni siquiera para aportar ideas, porque es curioso cuando te hablas, no se hace nada, pero yo no tengo ninguna propuesta, de ninguno de los dos, en toda la legislatura que llevamos, nada, tan solo Ciudadanos ha presentado dos mociones, una que se echó para atrás porque ni estaba presentada en condiciones, porque se insta a sí mismo, o sea, y le dijimos, mirad, no, instarnos a nosotros mismos, no, no sé si es que no sabes cómo se redacta una moción o nada, para atrás. Y luego, otra moción que presentó, no me acuerdo qué fue, pero una moción enlatada, o sea, una aportación para mejorar el pueblo, no, no hay nada. Y te digo, evidentemente, yo estaba sola y se puede liberar esta persona, y nos lo criticaron, vamos, por todos los sitios, porque se había liberado, y te digo, media liberación, 800 euros, no mil y pico, como han dicho, no, y me critican eso, y ahora me dice el alcalde que es que si no está liberado, no se trabaja igual, pues vendérselo a tus propios compañeros. Sí, lo argumentó con una dedicación exclusiva. Es que no lo entiendo, o sea, a mí me lo critican si yo te digo que una persona, porque yo sí es verdad que estoy una persona sola en el ayuntamiento para llevarlo, sí, es un ayuntamiento pequeño, pero tiene muchas cosas, quizás a lo mejor mucho más complicado que uno grande, ¿por qué? Porque en uno grande cualquier concejal tiene a sus técnicos para hacerlo. Yo no tengo a nadie, yo lo tengo que hacer todo. Si tengo que pedir presupuesto, soy yo la que pido a distintas cosas, si tengo que ir a comprar, soy yo la que voy a comprar, porque, claro, si yo mando a un trabajador a que suba a alinar, a comprar cualquier cosa, lo estoy quitando de que releice su trabajo, entonces, pues mejor, ya me cuadro yo y voy donde tenga que ir a comprarlo. Pero a ver que esté trabajando, porque si estamos poquitos y encima te mando a comprar, pues mal asunto, ¿no? O sea, lo hago yo todo. Entonces, no se da mal y se decide, porque además, con un informe previo del secretario, en el que dice que sí es factible, que se puede hacer, que hay para hacerlo, y me lo critica ahí. Y ahora resulta que oigo a su jefe de fila decir que tienen que estar liberados para trabajar, porque si no, no dan el 100%. Entonces, ¿qué vara de medida es esa? ¿Para mí sí y para ti no? ¿Cinco liberaciones? No sé, yo he visto a un equipo de gobierno que ha estado trabajando y no han estado tantos liberados. Y yo, aquí, dijo que todos, o prácticamente todos los 10, 10 personas hacen falta liberadas, ha estado menos y se ha trabajado. Entonces, acusáis a los demás que estaban por dinero y ahora, ¿qué pasa? Que eso solo se ve en los demás, en nosotros, ¿no? Creo que habría que mirarlo. Sí, aquel día yo le preguntaba, le comentaba, le exponía al alcalde, a Javier Perales, el hecho de que, bueno, quizá la liberación no a todo el mundo le podría interesar, ¿no? Pero claro, también es cierto, si se argumenta esa liberación en que eso va a permitir una dedicación exclusiva, pues si no se libera o se libera al 50%, tenemos que pensar que ese concejal con delegación va a trabajar un 50%. Pues yo le decía, bueno, habrá concejales que a lo mejor trabajan en empresas privadas donde trabajen y no le interese una dedicación exclusiva, a la política se viene a servir, pero tampoco a perder dinero. Si lo pierde es una decisión tuya ya, ¿no? Pero no todo el mundo quizá, pues permita o consienta estar en la política perdiendo dinero, dirá, pues para eso no estoy, y el alcalde decía, bueno, es que saben a qué vienen, a la política. Claro, pero yo creo que perder no van a perder, no creo que nadie esté dispuesto, porque son muchísimas más horas de trabajo, son muchos calentamientos de cabeza, son muchas responsabilidades, y tú estás dispuesto a perder en tu vida tranquila y cobrando más, incluso vas a perder con todos estos problemas, creo que no. Que yo lo respeto, o sea, yo respeto, tú me dices que tienen que estar 5 liberados, yo te lo respeto, pero entonces no lo critiques en los demás. Eso es lo que para mí está mal, o sea, si tú me dices que para mí está mal que yo haga una liberación de una persona de 4 horas, porque no lo veas justo, y ahora resulta que tú liberas 5, 5 completas, más las que vengan parciales, porque aquí se dijo que iban a estar todos, o prácticamente el que no estuviera con liberación total, iba a ser parcial. Entonces, no lo sé, no creo que haga falta que esté todo el equipo de gobierno liberado. Antes felicitaba, y vuelvo a hacer, a Auxi del Olmo, bueno, no es la única parlamentaria de Linares del Partido Popular, Ángeles de Algo ha estado ahora mismo ejerciendo esa función, anteriormente estuvo también Ángeles Isaac, es decir, que ha habido representación de Linares. Auxi del Olmo, y evidentemente sois compañeras, amigas, va con una lista de deseos y de peticiones del Partido Popular debajo del brazo, porque ya que tiene voz y voto allí, supongo que... Sí, seguro. Lo que siempre decimos, me da igual el color, barre un poquito para acá, ¿no? Sí, seguro. Yo, además, estoy segura que Auxi va a hacer un papel muy bueno en la Junta de Andalucía. Sé que va a luchar por la provincia de Jaén, porque al final es parlamentaria de la provincia de Jaén, pero sé que siempre tirará para Linares, que todo lo que le pidamos, ya nos saltaremos y le diremos, oye, hay que hacer esto, esto y esto, y sé que va a estar dispuesta y que lo va a hacer. Yo confío mucho en ella y sé que va a hacer un gran papel para la provincia de Jaén, y sobre todo para Linares. Bueno, pues ayer empezaba esa legislatura con la presentación de todos los juramentos, etc., y a partir de ahí, cuatro años por delante, para trabajar. Y como presidenta, ¿cuánto te queda entonces? ¿Has cubierto el primer año? ¿Son dos más, no? Son tres más. O sea, es cuatro, lo que se contempla es cuatro, ¿no? ¡Ay, pues menudo año ha habido de todo! Sí, ha sido un estreno... Elecciones andaluzas con buen resultado, lógicamente, para el partido que tú representas, moción de censura, desde que se viene hablando de moción de censura, cambio de gobierno, etc., etc., etc. Yo creo que esta legislatura, además, yo solo decía a mis compañeras, digo, creo que debería de hacer de estudio. De estudio, cuando ponemos a Linares de ejemplo, ¿qué nos ha pasado en esta legislatura en Linares? O sea, creo que es un ejemplo para todos, lo tenemos todos, nos ha pasado de todo. Pues no pierdas de vista la que viene, ¿eh? El año que viene, que va a traer también un poquito de movimiento, porque nos trae nada más y nada menos que unas elecciones municipales, ¿no? Donde quienes están ahora en el gobierno, pues quieren mantenerlo, y quienes han perdido esa gestión de gobierno, recuperarla, ¿no? Y en este caso, el Partido Popular, pues, a ver, que no se enfade nadie, de los dos socios de gobierno que ha tenido ahora mismo el Ayuntamiento de Linares, las cosas pintan mejor de los dos para el Partido Popular, por la situación, pues, a nivel nacional de Ciudadanos, que luego se puede ver reflejada aquí o no, pero es que, claro, aquí a nivel local, pues, la situación de Ciudadanos tampoco está como muy para tirar cohetes, ¿no? Claro. Con la dimisión en bloques, de la Ejecutiva, la fisura que hay entre la dirección provincial, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, eso ya es cuestión de Ciudadanos. Ya el Partido Popular camina solo, Ciudadanos también, en el gobierno, dos grupos de oposición, que ayer decía Antonio Barrios que ellos van a seguir haciendo una oposición responsable, Partido Popular, pues, se asegura lo mismo, y ya está, y yo estoy con Mariola, y lo comentaba también ayer con el representante de Ciudadanos, ojalá, ojalá, como Ciudadanos, bueno, pues, todo lo proyectado por el Partido Socialista, Izquierda Unida, en coalición, pues, le salga bien, ojalá, porque al final beneficiados seremos todos. Exactamente, yo creo que nadie desea el mal, independientemente, ahora hay otro equipo de gobierno, yo le deseo lo mejor, porque al final lo mejor es para el bien de todos los ciudadanos, o sea, que no vamos a desear más, vamos a estar ahí para ayudar, para remar, en la misma dirección. Pues, Mariola, ¿algo más? ¿Para qué hacías? ¿Cuándo? Pues, si no pasa nada, creo que a mediados de agosto. Ah, en agosto. Me queda todavía un poquito. Mediados de agosto. Soy la última, yo dejo a todo el mundo que se la coja, yo soy la última siempre en cogérmela. Ah, estupendo. La Estación Linares Baeza, de la que es alcaldesa, la ELA Estación Linares Baeza, que terminaba la pasada semana sus fiestas tradicionales, ahora tienen otras también, ayer hablábamos, si recuerdan, de esas fiestas, las fiestas del Carmen, que es curioso, se le rinde culto a la patrona, digamos, de la barriada, Padre Casañas, en la propia asociación de vecinos. Es curioso, es curioso. Todo bendecido, todo, por supuesto, es lugar santo, pero no está en la parroquia, ahora mismo, bueno, es curioso. Y se hablaba también ayer, bueno, de la aportación que el Ayuntamiento de la Estación hace a esa Junta Vecinal, que están contentos, que están satisfechos, porque al fin y al cabo, es un núcleo importante dentro de la estación. Y además, todo lo que sea hacer cosas por el vuelo, yo creo que es interesante e importante, porque al final nos beneficiamos todos. Si hay unas personas que presenten este proyecto, además, ya llevan muchos años con ello, y van cada vez más a hacer sus actividades, pues todo lo que sea por el bien de esos niños, de esos vecinos, de fraternizar, yo creo que siempre nos van a tener, nos han tenido y nos tendrán al Ayuntamiento. Creo que cuando se hacen cosas buenas por el pueblo, debemos de estar ahí. ¿Vas a descentar la rotonda de entrada a la Estación Linear de Baiza, que aquí se dijo ayer, lo dijo uno de los miembros de la directiva de la Junta Vecinal, que aquello es como un túnel oscuro, entrar a la estación da mala sensación? Mira, yo, además, me gusta que me lo preguntes, porque así creo que se van a enterar, porque hay mucha gente que habla sin saber. Yo creo, soy de las personas que si no se ve un tema y no he preguntado, prefiero callarme, preguntar y luego hablar con conocimiento. La rotonda llevamos más de dos años intentando arreglarla. Hemos tenido reuniones en Jaén y esa rotonda no es nuestra. Evidentemente, tú una rotonda hablas cuando aquí se han arreglado el Linare y todo, pero son municipales, son rotondas municipales, por lo tanto, tienen la potestad de hacer lo que quieran con ellas. Nuestra rotonda es del Ministerio, por lo tanto, Carreteras te dice que no puede poner elementos fijos, a no ser que en el proyecto, cuando se hizo la rotonda, viniera algún elemento fijo de decoración o... O sea, algún elemento como bienvenido a la Estación Linear de Baez, eso no se puede poner. Nosotros no podemos poner... ¿Por cuenta del Ayuntamiento no se puede hacer? No podemos. De hecho, le llevamos un proyecto, además, que nos lo hicieron en Urbanismo, aquí en Linares, porque lo presentamos todos y nos dijeron que no, que pusiéramos, porque el proyecto era poner a descentrar todo con suelo, las letras, los másticos, las banderas, con luces, todo. Muy bonito, la verdad es que estaba muy... Y nos dijeron que las pusiéramos las letras de poliespano, que elementos fijos, ¿no? Es más, incluso si hay bajado últimamente, veréis que en la rotonda lo que hay es unas pitas. En carreteras nos llegaron a decir que esas pitas, porque las puso Madrid, que si ellos tuvieran que autorizar, no se ponían ahí. O sea, que no... Ah, tampoco. Tampoco, o sea, que no hay nada. Y esto llevamos dos años o más. Hace cuestión de mes, mes y medio, volvimos a pedir otra reunión, porque incluso el lateral que hace ahí a la bajada, pues lo pedimos porque dijimos, bueno, si no nos dejáis la rotonda, porque no es nuestra y vosotros no dejáis que se pongan elementos fijos, pues el lateral podemos hacerlo ahí. Y sorpresa mía, yo es verdad que lo desconocía, que la carretera tiene un margen, no recuerdo bien si me dijo de un metro y medio o dos metros y medio, que también es suyo. Es más, yo me quedé sorprendida porque ahí hay muchos árboles que los tratamos nosotros, o sea, podamos, el mantenimiento lo llevamos. Y ya le dije, bueno, pues sea vuestro. O sea, la próxima vez que tenga que hacer mantenimiento, os lo voy a reclamar a vosotros, porque yo ese mantenimiento lo estoy haciendo. Desconocía que era vuestro, porque allí nadie ha aparecido nunca para cuidarlo ni nada. Entonces, como te decía, hace cuestión de mes, mes y algo, volvimos a pedir otra reunión a carretera y esta vez mi compañera llevaba una carpeta, sin exagerarse, de fotos de rotondas. Porque además, ya antes habíamos estado en un acto en Mancha Real y sabéis que hay muchísimas rotondas, todas decoradas. Fuimos haciendo fotos a todas, luego las buscábamos en internet, un tocho. Y nos presentábamos allí. Y decíamos, mira, pero es que todas, todas las ratonas. Y ellos nos decían, sí, pero son proyectos que cuando se hace, está esa decoración. Por lo tanto, no. Y yo creo que ya, por canciones, porque otra cosa no, pero cuando se trata de querer hacer algo por bien, por el pueblo, te puedo asegurar que puedo llegar a ser muy pesada. Y hemos conseguido que nos diga, que van a mirar la cesión del lateral. Que incluso que pidiéramos una carta, que ellos van a hacer todo lo posible para accedernos a ese lateral y por lo menos a descentrar lo que es el lateral, que es lo único que podemos hacer. Porque en la rotonda, por mucho que hemos insistido, nos dicen que no. Bueno, aclarado, aclarado entonces. Claro, eso es lo bueno, que si tú me preguntas, yo te lo aclaro, porque eso lo sabe muchísima gente que lo ha preguntado porque se ha interesado. Oye, ¿por qué no se podía hacer una, la entrada que queda? Y no, ni siquiera. Es más, ellos mismos me dijeron, aquí en Linares, la rotonda de la carretera Gajabalquinto, que ya sabes que hay una torre, pues la torre está por lo mismo, porque el proyecto estaba antes. Sí, lo contemplaba antes, claro. Pero también se quiso adecentar y tampoco tienen permiso, porque no es suya esa rotonda. Entonces, creo que antes de decir, incluso me sorprendió porque decía que iba a intervenir hasta el alcalde de Linares. O sea, me pareció un poco surrealista. Pregúntame y yo te digo, porque ahí el alcalde de Linares será el alcalde de Linares, pero no creo que deba de decirme a mí si tengo que poner una rotonda decorada o no la tengo que poner. No creo que, vamos, dudo que el alcalde sepa eso, ni siquiera se meta. No creo que llegue a eso. Pero bueno, hablar no cuesta dinero. Presidenta, alcaldesa, que ya hemos hablado con ella en estos últimos minutos, como alcaldesa de la estación Linares Baeza. Gracias. Gracias a ti, Antonio. Y suerte. Muchas gracias. Suerte, siempre hace falta suerte para todo, en cualquier ámbito de la vida, en la política también. Sí. Porque esto de la política como son cambios continuos, ¿no? Claro, además es porque hay valoración de la gente. Esto es como un préstamo que tenemos de cuatro años. Sin duda. Y así, yo lo he visto siempre así. Yo te doy una confianza, si luego no me la devuelves, pues te la quito. Eso es algo así. Sin duda. Ni afirma ni desmiente que pueda ser ella la candidata a la alcaldía de Linares. Ojo, que luego ni afirma ni desmiente. O sea, vamos, que no ha dicho nada al respecto, entonces... No hay nada. Ha sido muy prudente. Gracias, Mariola. Muchas gracias. Señores, una pausa breve para la publicidad. Tenis de nivel viene el próximo fin de semana. No este, el próximo. A partir del día 26, creo que es, comienza ese Open. 36 ediciones ya del Open Ciudad de Linares. Un Open de tenis, categoría absoluta. Vendrán los mejores clasificados del ranking nacional de la ATP. Estarán aquí en Linares durante todos esos días. Hablamos con el presidente del Club de Tenis Linares, que es Tomás Cerezuela, en cinco minutos. ¡Suscríbete al canal!